Frente a la costa de Liberia se encuentra una isla habitada únicamente por chimpanceses, que fueron infectados con una enfermedad para luego ser abandonados en la isla por un laboratorio de pruebas. Suena como el comienzo de una película, ¿verdad? Pero puedo asegurarte que no hay nada ficticio en este lugar. Los visitantes de la isla de los monos, como la llaman los lugareños, no son bienvenidos. Aparte de unos pocos cuidadores de confianza que traen comida a los chimpanceses, cualquiera que intente poner un pie en la isla se enfrentará a la ira de los animales. Según los informes, actúan de manera agresiva y arrojan frutas a cualquier persona que intente acercarse. Y quizá te preguntes, ¿cómo llegaron los monos a la isla? En 1974, el New York Blue Center, o NIVC, estableció un controvertido laboratorio en Liberia para desarrollar vacunas para enfermedades infecciosas. Los chimpanceses residentes de la isla fueron sacados de su hábitat natural e infectados con enfermedades como la hepatitis. Una vez que los chimpanceses dieron positivo por hepatitis, fueron llevados directamente a la isla y debido a que los chimpanceses son nadadores bastante malos, no pueden salir de la isla y rara vez se aventuran lejos de la costa. El laboratorio comenzó a recibir atención negativa cuando el público se dio cuenta de que las pruebas con chimpanceses y las pruebas con primates en general eran crueles e inhumanas. En 2005, el centro finalmente cerró el laboratorio debido a la presión pública y trasladó a los chimpanceses restantes a la isla. Los animales no pudieron ser devueltos a su entorno natural debido a su exposición a enfermedades. Muchos no pudieron encontrar comida o cuidarse adecuadamente debido a la falta de tiempo en su hábitat natural y como resultado, muchos de ellos murieron. El personal siguió llevando comida y agua a los animales hasta 2015, cuando el Nibisi decidió que ya no habría fondos disponibles. Pero después de más protestas públicas, Nibisi llegó a un acuerdo con una sociedad humana en 2017, comprometiéndose a financiar el cuidado de los simios por el resto de sus vidas. Gracias. 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 Gracias.